Una de cal y otra de arena, De lo falso a lo real, De lo oscuro a la cordura, Y de manera inversa, De lo existente a lo inmaterial, Y las fantasías merodeando en lo original, Lo ficticio intentando hacerse cierto, Simulando ser verdad, Intentando convencerse, Lo puro en blanco, Lo negro un quebranto, Deduciéndolo, Solo suponiéndolo, Como una dualidad dependiente, Indispensable, Transmutable, Como un desdoblamiento inevitable, Explorando el equilibrio, Buscando en la mesura, La armonía delirante, Soportando el trama, Sobreviviéndole a la existencia, Y descubriendo los enigmas de la incertidumbre, Interpretando las vacilaciones ambiguas de la pertenencia, De un mundo confuso a un infinito de talentos, Cruzando el laberinto del aprendizaje, Imprimiendo huellas indisolubles, Para evitar el precipicio de lo irreversible, Dilema, Yo en silencio, Y tú en constante actividad, Tú de la algazara, Y yo de la soledad, Como dos incompatibles, Discordantes, Divergentes pero dependientes, Irónicamente necesitándonos mutuamente, Como sombra y luz, Como agua refrescante y fuego ardiente, Alternativos, Complementos. Irónicamente necesitándonos mutuamente, Como sombra y luz, Como agua refrescante y fuego ardiente, Alternativos, Complementos. 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 Gracias.